Acá los chicos me piden un título, porque lo transmitimos por YouTube y hay que titularlo. Entonces se me ocurre algo así como, vamos a mirar al presidente Milley en la Argentina en este momento en el espejo de tres países, o de dos, de El Salvador y de México, que hoy es noticia a nivel mundial. Somos esa en la que confías. Estoy acá en la Shell Rotonda. La de Shell Helix, la que querés para tu auto. La Shell. Me han disparado por todos lados, camaleónicos, ciudadanos éticos, hijos del águila con el pico corvo, traficantes de odio y de morbo, levántate y apunta al corazón, la paz democrática ya no es un escalón, o aléjate de este pantano, no te imaginas el hedor. Como saben que hoy se retira del gobierno de México el presidente Andrés Manuel López Obrador y es reemplazado por su candidata, la señora Claudia Sheinbaum. Por supuesto que López Obrador ha sido un personaje bien controvertido, que ha dejado a México con una complicación muy importante a nivel de violencia y, por supuesto, de guerras narcos, y su postura al respecto siempre ha sido un poco ambigua. Recordamos aquel episodio en donde paró una persecución a los hijos del Chapo Guzmán bajo el argumento de que era muy violenta. Pero bueno, aún así, la relación de México con Estados Unidos ha siempre sido muy importante y, de hecho, México es hoy más o menos unas tres veces la Argentina en términos de PBI. También de PBI per cápita. Sí, claro, por supuesto. Hoy México es un país de 1,5 billones de dólares de PBI. Es algo más del doble que la Argentina, casi tres veces la Argentina en tamaño. Y, por supuesto, ha tenido siempre, aún en el momento en el que coincidieron Donald Trump y López Obrador, una relación bastante privilegiada entre México y Estados Unidos, por razones de fronteras, por supuesto, y por cuestiones vinculadas al libre comercio entre ambos países. Pero López Obrador se retira de México con una complicación de carácter democrático, que es que antes de irse ejecutó una reforma judicial muy parecida a la que en la Argentina imaginó sin éxito la señora Kirchner, pero él la logró. No solamente la logró, sino que además su sucesora, la señora Claudia Schemann, que asume hoy la Princesa de México, la apoyó, ¿no es cierto? Y esa reforma ha sido vista en Estados Unidos como una reforma que puede complicar a la economía de México en su relación con Estados Unidos. De hecho, hubo hasta una declaración pública del embajador de Estados Unidos en México advirtiendo que esta reforma, el tipo se llama Ken Salazar, que era el embajador, o es el embajador, quién sabe si lo cambian, de Estados Unidos en México, que es una amenaza a la histórica relación comercial entre Estados Unidos y México, y de hecho las agencias de inversión como Moody's y otras, y los bancos importantes de Estados Unidos, observaron a esta intromisión, digamos, al hecho de haber convertido a la justicia mexicana en un brazo político del gobierno como un escollo, como un obstáculo en el libre comercio entre ambos países. Quiere decir que... De hecho hubo una devaluación importante del peso mexicano en esto. En el caso de México, y esto es muy interesante para mirarlo a la luz de lo que ocurre en la Argentina, los avances populistas y antidemocráticos obturan o complican el desarrollo de la economía, ¿no es cierto? El presidente Milley ha protagonizado este fin de semana un espectáculo bastante lamentable, ¿no? Tanto el sábado en Parque Lezama, yo lo atribuí en mi comentario de ayer a razones políticas, pero como la siguió el domingo en los mismos términos o aún peores, entonces, bueno, a mí me parece que el presidente ha entrado en un camino del cual es muy difícil volver, ¿no? Yo no tengo... No puedo establecer una relación entre esto de Milley del fin de semana contra la prensa y lo que pasó esta mañana en Infobae. Recién nos avisó Daniel Hada que estaba todo resuelto, o sea que no había pasado nada, pero hubo una amenaza bomba en Infobae, ¿no? Bueno, dicho esto, el presidente Milley ayer recibe, como si fuese un héroe, al señor Nayib Bukele, ¿no? Bukele es un personaje muy ponderado, por cierto, como consecuencia de su lucha contra las temibles pandillas salvadoreñas que han destrozado al Salvador y lo han colocado como el más violento del mundo, pero ciertamente el tipo es al mismo tiempo un personaje muy opaco, ¿no? Ustedes saben que Bukele fue reelecto en este año, junio del 24, con 85 puntos de los votos. Quiere decir que los salvadoreños ponderaron el tema de la lucha contra la inseguridad y contra las pandillas y contra las maras y contra el narcotráfico muy por encima de cualquier otra consideración de carácter democrático. Como la Argentina ponderaría hoy mucho cualquier avance en materia económica, ¿no? Por encima de cualquier otra consideración. Y eso puede resultar hasta inclusive comprensible, ¿no es cierto? Pero Bukele es un personaje que tiene al mismo tiempo unos costados muy controvertidos, ¿no? Fuera inclusive de sus aspectos más extravagantes, ¿no? Como por ejemplo haber intentado poner al Bitcoin como moneda de curso legal para sustituir al Colón, que es una moneda que está muy depreciada, digamos, o haber intentado un autogolpe entrando al Parlamento salvadoreño acompañado por el ejército, ¿no? Para forzar el tratamiento de una ley. Hay, en el caso del Salvador, unas cuestiones muy oscuras vinculadas a la relación del propio Bukele con las propias maras y con las propias pandillas asesinas, siendo que hay objeciones del Departamento de Estado de Estados Unidos que han objetado esas negociaciones y que han salido a la luz, ¿no? De hecho, yo conté también el caso de este tipo de Elmer Canales Rivera que fue detenido justamente por ser un integrante de la AMS-13, ¿no? Es la AMS-Salvatierra, que fue detenido por supuesto en la famosa cárcel del centro de confinamiento al terrorismo en el contexto de este plan llamado Plan de Control Territorial y después lo dejaron escapar, lo dejaron salir, porque tenía extradición de Estados Unidos y no lo querían deportar, hasta que el tipo fue finalmente detenido justamente en México y deportó a Estados Unidos por todo tipo de delitos. Y de hecho, pesa sobre Bukele un asunto muy complicado que tiene que ver con unas grabaciones que trascendieron, como siempre pasa en los países cuando pasan estas cosas, entre el secretario privado de Bukele, un tipo que se llama Ernesto Castro, y un personaje que obviamente como consecuencia de esto lo mataron, o murió o lo mataron, Alejandro Muistond, que era el asesor de seguridad nacional del presidente Bukele, que grabó al hermano de Bukele y al secretario de Bukele, dicen que para extorsionar a Bukele con conversaciones sobre protección de funcionarios corrompidos del gobierno de Bukele y de protección de funcionarios perseguidos por la DEA del gobierno del señor Nayib Bukele. Entonces yo puedo entender que se conmemore, que se festeje, que se pondere a Bukele como un tipo que ha triunfado sobre las pandillas y el crimen organizado en su país, pero al mismo tiempo es un problema muy oscuro. Y lo propio ocurre en México, en México ocurre esta situación en donde el éxito de López Obrador en mantener la economía mexicana en niveles extraordinarios, México es un país que se ha vuelto muy grande, ya directamente me parece que Brasil y México han dejado a la Argentina, pero nos pasaron como postes, ¿no es cierto?, en materia de tamaño y de crecimiento. Y de inversiones. Y de inversiones, por supuesto. A ver, hay fábricas europeas de autos que en vez de irse de la Argentina, como pasa con Mercedes-Benz, se van a México, BMW hace autos en México. Bueno, entonces esto nos ofrece una perspectiva sobre la relación del progreso económico con la democracia. En el caso de México, por supuesto, está tu objeción muy importante respecto al hecho de que López Obrador se va del poder habiendo dejado la justicia mexicana en manos de sus partidarios. Es decir, politizó a la justicia, la volvió un organismo que, bueno, que responde a la política, ¿no? Ayer en el drama de Carlitos Pañi, Jesús Rodríguez contaba que los únicos tres países que redujeron la pobreza en Latinoamérica son los países que tienen mejores instituciones. Uruguay, Chile y Costa Rica. Claro. Los únicos tres países que redujeron la pobreza. Entonces, a mí me parece que lo que hemos visto, con esto voy a ir cerrando, porque no, tampoco me quiero extender demasiado. Me parece que lo que hemos visto este fin de semana, a partir de las... de las... enajenados comentarios del presidente Millet respecto de la relación con la prensa y su ponderación sobre el periodismo, es que el presidente me parece que no calibra del todo bien el hecho de que el progreso de los países, el progreso, no el rebote, no los bonos, no el... no, el progreso. Por eso quiero decir crecer, y crecer de modo sostenido en el tiempo, que es el único procedimiento que junto con la educación nos va a sacar de esta instancia de pobreza tan espantosa, es que debe existir algún nivel de vinculación entre la democracia y el capitalismo, y algún nivel de alternancia que no modifique esa regla. Punto, chao. Si yo le voy a resumir, digamos, la clave del desarrollo y del progreso de los países es que debe existir una vinculación entre los procesos democráticos y niveles más o menos relevantes de capitalismo y libertad económica, al mismo tiempo que una alternancia política que permita que eso se desarrolle en el tiempo. O sea, ayer estuve en una empresa gigantesca, ¿no? Entonces la principal preocupación del presidente era si el próximo presidente va a ser Kicillof o no. O sea, vamos a pensar lo que está mirando una empresa privada importantísima en la Argentina. ¿Quién va a ser el próximo presidente? Y en el caso de que sea Kicillof, si yo creía que ese Kicillof iba a respetar el superviario fiscal. Entonces vos fíjate que una empresa que hoy produce mucho en la Argentina está mirando no a Milley hoy, sino la alternancia futura. ¿Para qué? Para decidir una inversión. Porque ese tipo tiene la casa matriz y dice, mire, necesito 1.500 millones de dólares. ¿Para qué? Para fabricar tal cosa. Ah, no me diga. ¿Y quién es el presidente de la Argentina? Milley. ¿Y qué dice Milley? No, Milley es un capitalista. ¿Y quién le va a suceder? No sabemos, qué sé yo. Podría ser Kicillof. Entonces no. ¿Entendés? Entonces, me parece que los argentinos en general y el presidente Milley en particular y eventualmente Kicillof, si es en el futuro su competidor, también, han perdido la noción de esta clave del progreso, de la vinculación de la democracia con el capitalismo. No hay... Si vos sos capitalista, no democrático, vos sos China. ¿Entendés? Que es el modelo de Cristina Kirchner, ¿no? Que ella lo dijo claramente. Es decir, China es el único modelo del país del mundo que más pobre sacó. Y ustedes fíjense que China es finalmente un país capitalista. Con intervención estatal, pero que las reglas democráticas no son especialmente relevantes, ¿no? El presidente Milley se olvidó de sus planteos respecto de China súbitamente ante una pregunta que yo creo que estaba armada porque Zona Jiménez estaba preguntando por los trajes y de repente sale con un tema geopolítico, ¿no? Es obvio que le dijeron, si le preguntale por China, yo la quiero mucho, Zona es mi amiga, pero me parece que eso fue lo que pasó, ¿no? Viste que el lenguaje gestual que uno puede percibir en la televisión es determinante. Era una pregunta que no tenía ninguna espontaneidad. Ni en la pregunta, ni en la respuesta. Ah, dijo Milley, claro, el tema chino, como si se sorprendiera, ¿no? Bueno, entonces me parece que lo que hemos visto este fin de semana... Dijo que China nunca pide nada a cambio. Nunca pide nada a cambio. Los chinos son amabilísimos, ¿no? A veces da mucho. No persiguen gente, no matan disidentes, no amenazan a Taiwán, no tienen al mundo, al todo el Asia-Pacífico, pendiendo un hilo con la posibilidad de un desperote en Taiwán. No, son unos tipos geniales, ¿no? No eran comunistas. De golpe se han vuelto fantásticos. Atención que el señor Bukele, que ayer fue recibido por el presidente Milley como un héroe en el balcón, no puede entrar a Estados Unidos, poco menos. La última vez que fue, el presidente Milley lo dejó plantado. Digo, yo con esto no me mezclo, ¿no? Porque hay asuntos muy turbios en la vida del señor Bukele. Entonces, me da la impresión de que el presidente Milley está derrapando para lugares de los cuales son muy difíciles volver, ¿no? En primer lugar, este parecido, digamos, con México en el sentido de que, bueno, efectivamente somos un país capitalista, pero nuestras reglas democráticas son un poco ambiguas. En el caso de México, con la justicia. En el caso de Argentina, con la prensa, ¿no? Y las relaciones internacionales de Milley con El Salvador, con Orbán, con Bukele ahora, no parecen estar en línea con esta noción de la combinación entre capitalismo, democracia, alternancia, ¿no? Y me parece que eso finalmente es un escollo que tiene finalmente la economía argentina, ¿no? Con empresarios relevantes internacionales que preguntan no ya por Milley, sino por Kicillof, ¿no? Y con esta cuestión de que todo el mundo está impresionado por el nivel de fanatismo antidemocrático que el presidente Milley presentó no solamente el sábado, sino también el domingo, ¿no? con comentarios muy parecidos a los que formuló el kinerismo contra los medios, ¿no? Entonces, de eso podremos tener algún nivel de capitalismo, pero me parece que estamos entrando en una zona muy complicada, muy complicada de prácticas antidemocráticas y eso obtura finalmente la noción del progreso.